En estos momentos nos encontramos desde la cabecera del puente sobre el lago de Maracaibo. Se ha presentado una situación irregular. Efectivos de la policía de San Francisco han detenido en estos momentos a miembros del movimiento estudiantil, quienes minutos antes habían protestado junto a los periodistas en la sede de Polisur. Recordemos que el pasado viernes se registraron unos hechos violentos en el Ateneo de San Francisco, donde varios periodistas fueron agredidos por efectivos de este cuerpo policial. Pues el día de hoy, tanto periodistas como estudiantes se dirigieron hasta la sede de Polisur para manifestar su rechazo a estas acciones y exigir una reunión con el director de este cuerpo policial, Danilo Vilches. Allí se presentó una situación irregular en el comando minutos antes de esto que le estoy hablando, pues los efectivos de la policía decían que nosotros estábamos alterando el orden público, las personas que se encontraban allí, periodistas y estudiantes. Y por lo tanto los periodistas decidimos retirarnos del lugar, pues los efectivos de Polisur y el director alegaba que esto se trataba de un show mediático. Pues decidimos retirarnos de allí al momento de salir. Los estudiantes se dirigían por el puente sobre el lago de Maracaibo y en la cabecera fueron detenidos por efectivos de Polisur. Hasta el momento no dan mayor información de por qué van a ser detenidos. Los estudiantes también dicen que va a ser remolcado la camioneta donde iba entre ellos Lester Toledo, dirigente del movimiento estudiantil y también de Generación Libre. Estamos en este momento, seguimos acá en la cabecera del puente sobre el lago de Maracaibo. La situación es muy irregular y muy confusa hasta el momento. Lo cierto es que esto se produce minutos después de la protesta que periodistas y estudiantes realizaban en el comando de Polisur tras los hechos violentos del pasado viernes donde se estaba exigiendo respeto a la profesión, respeto a los periodistas y la destitución del oficial que agredió al camarógrafo de Urbe Televisión, Igor Balboa. Así está la situación en este momento. El vehículo junto a los estudiantes llega a la sede del comando de la Guardia Nacional que está en la cabecera del puente sobre el lago de Maracaibo. Estamos pendientes, la información está en pleno desarrollo con el azar.